Estamos aquí iniciando las jornadas de la tarde. La mesa que presento yo, teóricamente, la tenía que presentar a un compañero, que realmente tiene amistad con él, la persona que os voy a presentar. Yo soy un entusiasta solamente y me gustaría conocer mucho más, y por eso voy a estar muy atento a lo que explica. Juan Bernardo, que sería el compañero de la Gabriela que tenía que estar aquí presentando esta mesa, pues me ha escrito una especie de biografía personal que os la voy a leer porque me corresponde. La ponencia, ya la habéis visto, es el tema de los falsificadores, la necesidad que tenían los pasos de frontera de facilitar la documentación y todas las informaciones necesarias para poder trasladarse desde los grupos de acción, en este caso, hasta la frontera y los puntos de apoyo. Y os veo directamente por lo que me ha escrito Juan Bernardo, en nombre de Chobi, que es el que nos va a dedicar con esta gran explicación. Chobi y yo nos conocemos desde hace años, contactamos por correo y nos mandamos mutuamente información sobre la guerrilla en varias ocasiones. Tiempo después vino a Madrid y dio una charla, fui a Verde y ahí nos conocimos en personal. El estudio de la guerrilla libertaria y del maquis anarquista, como se prefiera, casi se ha basado en el marco geográfico catalán, al ser la zona donde en la posguerra entraban grupos desde Francia para realizar acciones en el medio rural de Cataluña y en la ciudad de Barcelona principalmente. Los investigadores de esta, digamos, rama de la resistencia armada al franquismo, siempre han reivindicado, y con razón, la importancia de las acciones de los anarquistas, pese a ser inferiores en el número a los comunistas. Muchas veces se nos olvida que no solo el PC en el exilio fomentó la lucha armada, sino que los grupos libertarios, al margen de las directrices de sus direcciones en Francia, actuaban por su cuenta. El mundillo de la investigación e historia de la guerrilla antifranquista en España es pequeño. De una manera u otra, nos conocemos todos. Por lo que en este caso puedo afirmar que Chobi puede ser, a mi modo de ver, uno de los referentes en España es la investigación del movimiento armado anarquista, no solo en Cataluña, zona en la que los noblosos historiadores han trabajado, sino en toda la península. Chobi ha estudiado y estudia cada hombre y cada mujer anarquista que ha actuado en las distintas agrupaciones y partidas guerrilleras, ya sea de tendencia comunista o totalmente libertaria, pero no solo eso, sino que estudia también a los anarquistas españoles que lucharon en Francia. Son combatientes que se difuminan en el olvido intencionado, ¿no? Pero que él rescata uno a uno y nos muestra algo que así se desconoce. Y es la gran cantidad de libertarios que lucharon en todos los frentes antifranquistas. En este caso, por ponerle algo que tenía que inventar hacia el tiempo, que era invitarle a, por fin, a las jornadas, me propuso varios temas para su ponencia. Y hubo uno que los miembros de la Junta Directiva de la Camilla, la Camilla Verde, que encontramos interesante y que no lo habíamos tenido nunca aquí, y es el papel de los falsificadores en la lucha clandestina con la confección de documentos no oficiales, con el fin de burlar los distintos controles policiales, que les pudiesen surgir en sus viajes, ya sea por carretera o por tren. Os dejo con Choubi y la guerrilla de los documentos y los falsificadores libertarios. Bueno, yo por mi parte, decir que, como Gavilla Verde también estamos trabajando en un libro que versa sobre los pasos de frontera, y he encontrado un vacío importante, precisamente, en lo que va a explicar ahora Choubi, porque sí que tenía constancia de que había un cooperativo que tenía el Partido Comunista para facilitar tanto la información necesaria para construir y validar toda la documentación, salvo conductos, carnets, y todo lo que hiciera falta para llegar al punto de destino. Y, sin embargo, a unas aliendas de que la zona del Pirineo Oriental, que es donde más o menos he centrado nuestro trabajo, nuestro libro, pues sí teníamos constancia de que había actividad y que probablemente debería existir un grupo de falsificadores y no tenía constancia, por lo tanto, te voy a escuchar lentamente. Y, sin más, os paso a Choubi. Venga, pues, lo primero, muchas gracias a Juan B, que es de un poco de quien vino la idea, muchas gracias a Miguel por la presentación, muchas gracias a toda la gente de la Gavilla Verde y al pueblo de Santa Cruz de Molla por invitarme, y, sobre todo, gracias a vosotros y a vosotros pues, por gastar un poco de vuestro tiempo en interesaros en la memoria de vuestra gente mayor. Bueno, pues, soy Choubi, llevo desde hace un montón de años un proyecto que se llama Anigautivos ni Desarmadas, sobre todo de búsqueda de la memoria histórica libertaria, referentes a los grupos de acción, la resistencia, las redes de evasión, y también a su divulgación. Tengo un blog en el periódico El Santo, de Madrid, desde hace unos cuantos años, con el mismo nombre, Anigautivos ni Desarmadas, y después, pues, hago charlas, colaboro en Radios Libres, colaboro con fanzines, con la Genda Libertaria, pues, con todo el mundo, que me da un poco de voz y que me interesa el tema de la memoria. Después deciros que, bueno, yo hacía muchos años que no venía, la otra vez que estuve, estuve de público, y la verdad es que nunca me hubiera imaginado verme al otro lado de la mesa, ¿no? Pero, bueno, también deciros que estoy encantado de hacerlo. Y, bueno, vamos ya un poco al día. Y tú. Bueno, pues, como os ha dicho un poco Miguel, os voy a empezar, bueno, os voy a hablar un poco del tema de la falsificación, con referencia, pues, a, sobre todo al mundo libertario, pero también con mucha referencia al tema guerrillero. Entonces, de primeras, pues, no os esperéis que os hable mucho de falsificación de obras de arte. Sí que os voy a hablar de falsificación de dinero, pero, sobre todo, voy a hablar de falsificación de documentos, que era lo que más fatal hacía a la guerrilla, ¿no? Tanto para poder cruzar fronteras, como para cuando eran, sobre todo en las ciudades, pues, pillados en un control o lo que fuera por la policía, poder salir un poco dignamente y no tener que liarse a tiros ya desde el principio. Eso. Sí que voy a hablar de dinero, pues, porque una de las personas que más, de las que más voy a hablar, después os contaré, tuvo una anécdota muy curiosa y trató de inundar España con billetes de pesetas falsas, ¿no? Pero me voy a centrar más en los papeles. Deciros que el kit del falsificador de hace tiempo, ¿no?, era muy diferente. O sea, antes, simplemente con tener un papel con el color adecuado, unas cuantas plumillas y tintas de diferentes colores, tú podías falsificar lo que quisieras. La entrada del fútbol. ¿Cómo es el color? O sea, el papel es verde. Conseguías un verde más o menos parecido y necesitabas a alguien que tuviera mano, ¿no? Que fuera, o sea, un buen, sobre todo, un buen dibujante. También hay una cosa muy particular que creo que es bastante desconocida en general. El Estado siempre ha intentado controlar a todo el mundo, pero al principio lo hacía de una manera muy básica, ¿no? Fédulas personales, carreras de sindicato, y un montón de cosas, pero muchos ni siquiera tenían foto. Eran simplemente los datos de la persona, ¿no? Y cada equis tiempo, pues para que no surgieran muchas falsificaciones, se le cambiaba, se le cambiaba igual el sello, se le cambiaba el color, o así, pero, o sea, comparado con la seguridad que hay ahora, es una cosa completamente impensable. Y es tan impensable como que en España la idea del Documento Nacional de Identidad surgió en 1943, o sea, anteayer, como quien dice, pero no solo eso, el primer DNI que surgió, faltaría más, tenía que ser el tío Paco, surge en 1951, o sea, tardísimo. Entonces, sí que había papeles, se les encantaron incorporar fotos, pero documentos datos, o sea, pero el DNI, con unas mínimas medidas de seguridad y eso, es de 1951, o sea, si hablamos en términos guerrilleros, cuando la guerrilla empezaba ya a bajar, ¿no?, de intensidad. Bueno, pues entonces, pues los equipos de falsificación, ¿no?, no solo libertarios, también en el BCE, en gente de los grupos, tanto catalanes como vascos, los socialistas, etc., pues en todos había gente más o menos capacitada para esto. Se necesitaba una imprenta, se necesitaban tintas y se necesitaban sellos. O sea, la mayor parte, si conseguías un sello oficial, ¿no?, pues un sello podía ser de falange, podía ser de antiguo combatiente, de quinta columnista, o así, los papeles los ibas haciendo, los sellos eran los más difíciles de conseguir, pero bueno, poco a poco se fue haciendo. Voy a empezar, uy, algo ha pasado. A ver aquí. Bien. Esto, esto es lo que les decía de los sellos, ¿no? Había de todos los tipos, al final los papeles, pues eso, es una base, la foto, diferentes sellos y después algún tipo de filigrana que los hace más difícil, pero esto ya cuando estaban un poco currados. Al principio eran todos mucho más sencillos. Aquí, pues diversos, diversos equipamientos para los equipos de falsificación. Y también los laboratorios fotográficos, faltaría más, porque a veces simplemente con borrar igual una letra del apellido y cambiar la foto, podías conseguir que un papel, por ejemplo, robado en un control de carreteras por parte de algún grupo de guerrilla, se volviera a utilizar. Bueno, y voy a empezar un poco con la historia de los falsificadores. Algunos pertenecieron al movimiento libertario, otros no. El primer gran falsificador que hubo en este país fue Mariano Conde, no confundir con Mario Conde, ¿vale? Este hombre murió a los 80 años en la cárcel modelo de Madrid y seguía estando preso por falsificación. Este hombre falsificó, sobre todo, en el Estado español, pero falsificó en Inglaterra, falsificó en Sudamérica, falsificó en Estados Unidos, falsificó todo tipo de monedas y de cosas. O sea, este hombre debía ser un cortector a la hora de copiar y encima, pues, este hombre vivió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el control sobre esos papeles era mínimo. Tiene la relación con el movimiento libertario porque dio la casualidad que en los años de plomo de Barcelona con Martínez Añedo, con Bravo Costillo, etcétera, matando sindicalistas a Porrón, Ángel Pestaña consiguió una carta de Bravo Portillo, una carta con su letra y con su firma. La historia es que Ángel Pestaña llamó rápidamente a Mariano Conde. No sé cómo tendría su contacto, pero bueno, lo llamó y le hizo escribir unas cartas bajo el nombre de Bravo Portillo, diciendo que trabajaba para los alemanes, que aparte de ser jefazo de la policía de Barcelona, trabajaba para los alemanes desde el final de la Primera Guerra, etcétera, etcétera. Y estas cartas las publicó Solidaridad Volera. La historia es que cuando Bravo Portillo vio aquellas cartas, dijo, es mi letra, es mi firma, pero estas cartas no las he escrito yo. Bueno, al final el tema como que se salió un poco de madre y destituyeron a Bravo Portillo. Bueno, Mariano Conde tiene un montón de historias y de anécdotas muy peculiares que se pueden encontrar en algunos de los periódicos de la época, pero hoy no hay mucho tiempo así que me las voy a saltar. Bueno, el siguiente personaje, esto estamos antes de la Guerra Civil, es Berardini. Berardini fue del Estado Mayor de Cipriano Mera durante la Guerra Civil y a Mera lo conoció en la cárcel. Estaba en la cárcel ya por falsificación y hay una anécdota también muy interesante que es que estando en Talegao en el año 32 o 33 durante las fiestas de Navidad en esa misma cárcel estaba Juan March, el superbanquero de aquella época, el gran estafador del Mediterráneo y de repente Berardini no sé muy bien cómo habría visto la firma y la letra de este hombre pero se pidió este era un restaurante propiedad de Juan March y les mandó una tarta firmada por Juan March diciendo que por favor a la celda tal en la que estaba Berardini y otro preso pues les mandarán una cena de Navidad como Dios manda con nombres de estos franceses de unas comidas de la hostia un puro porque bebidas no podían meter alcohólicas pero bueno una cena del popón y la pagaba Juan March pasó lo mismo un poco que compraba Portillo de repente le enseñaron la factura y dice sí, sí esto lo he firmado bien pero que sepáis que yo no lo he pedido y de hecho después pidió ver a quién era el hombre que se la había clavado con lo que le presentaron a Berardini Berardini durante la segunda guerra mundial y después bueno aquí el elemento en cuestión el que pagó los culos y la cena y bueno y el que pagó por ejemplo el avión para que Franco se pudiera ir a las Canarias se fuera a Marruecos etcétera concentración y todo tipo de edificios mínimamente seguros llenos de gente que había luchado en el Banco Republicano esto es el campo de Albatera Albatera fue un recolector un contenedor de gente sobre todo de la gente que se quedó en el puerto de Alicante esperando aquellos barcos que nunca vinieron Albatera los almendros en los almendros eso se comieron el césped se comieron las hojas de los almendros se lo comieron todo imaginaros lo que les daban de comer y aquí empiezan a surgir ciertos nombres ciertos nombres y después esa chispa que tiene la gente un poco del Mediterráneo aquí pasaban los farangistas a llevarse gente todos los días pasaban de los pueblos a ver a quien reconocían para las famosas sacas entonces había que sacar a esa gente de los campos lo antes posible los primeros comités de CNT se dedicaron sobre todo a falsificar papeles para sacar gente y tratar o desconderlas en el Estado o mandarlas para Francia el primer comité de Pallarols se dedicó básicamente a la falsificación tenía por suerte consiguió que dos de sus gentes uno trabajaba en una imprenta y santa la sualidad en esa imprenta se hacían ciertos sellos de falange y para el gobierno civil y el otro era un dibujante de artes gráficas entonces simplemente con estos sacaron ya bastante gente después por ejemplo también en Madrid se creó un grupo de juventudes libertarias en Vallecas y uno de ellos consiguió infiltrarse en una de las banderas de falange y este hombre consiguió consiguió 200 sellos de antiguo combatiente entonces un sello era salvar una vida básicamente porque salían salían de albatera y básicamente hasta que se daban cuenta de que habían sacado a uno que no era pues ya tenías que tener un poco de mala suerte para que te cogeran y después las redes de evasión que después pasaron a tantos judíos resistentes aviadores desde Francia hacia aquí sus primeros pinitos fue para sacar a gente de los campos y llevárselos a la relativa seguridad de Francia este es Amadeo Casares el que os he dicho que era el de artes gráficas para la red de Pallarols bueno la red Pallarols duró unos meses tanto Pallarols como el tipo que estaba en la imprenta como otros tres fueron ejecutados otros tantos más fueron condenados a muchísimos años la gente de la bandera de Madrid el tipo que estaba infiltrado también lo cogieron y lo colgaron bueno pues como siempre ayudar a la carrella o a la clandestinidad se paga se paga muy caro Amadeo Casares libró y de hecho lo vamos a ver próximamente en la red de evasión Ponzán tanto de guía como de falsificador bueno eso también se fueron metiendo más gente una vez se metió la guerra en España pero estalló la segunda guerra mundial y por supuesto se metieron todos los servicios secretos aliados los servicios secretos aliados bueno Barcelona era un sitio donde había muchísimos alemanes muchísimos italianos era un sitio donde también tenían que estar ellos y el servicio secretario inglés empezó a ver pues gente que no que no que no aceptaba las reglas y que funcionaba un poco a su manera entonces contactó con grupos anarquistas unos para que dieran golpes consiguieran dinero etcétera y a otros les enseñó a falsificar este es Miguel García en Barcelona Miguel García estuvo falsificando durante los primeros años 40 y después fue guerrillero en los grupos urbanos de Barcelona pues del año 49 hasta las grandes caídas de octubre a él le enseñaron los ingleses y este es Paco Ponzán aquí que me interesan las redes de evasión pues uno de los de los grandes ¿no? este hombre era un maestro de Huesca de CNT fue fue el encargado de los transportes en el Consejo de Aragón después estuvo en el SIE que eran los grupos un poco de infiltración e información del ejército republicano eso la retaguardia franquista y después pasó a Francia ya pasaron a Francia de una manera diferente ellos en vez de entregar las armas en la frontera cogieron unos bidones y las enterraron las enterraron marcaron el sitio para volver y después por un ción comunista francés Jean Benasset que lo sacó pronto lo metió a currar y empezaron a hacer una red de evasión como os he dicho al principio funcionaba sobre todo del sur hacia el norte pero claro los alemanes invadieron Francia en 40 días y de repente aquellas pequeñas redes del sur hacia el norte se convirtieron en grandes redes del norte hacia el sur una de las cosas que les hicieron falta eran papeles falsos porque además los alemanes empezaron a poner zonas de demarcación no se podían cruzar los pirineos bueno hacían falta un montón de de papeles diferentes y la responsable creó creó un laboratorio de falsificación en Toulouse bastante potente además como bueno la responsable trabajó para los servicios secretos belgas para la red Sabot trabajó para los servicios secretos franceses trabajó para la patolín inglesa trabajó para los polacos era una red bastante grande y muy eficiente sacó entre 2.500 y 3.000 personas de hecho sacaron gente hasta por Marte también esto es más o menos el esquema de la red Ponzán sobre todo como recogían a la gente de diversos sitios de Europa y los iban pasando hacia las embajadas en el Estado o los pasaban también a Gibraltar para que se unieran al ejército de Leclerc al ejército francés libre que había en África bueno uno de los personajes que colaboró con Ponzán es Centelles el famoso fotógrafo Centelles tenía un laboratorio fotográfico clandestino al lado de Carcasón trabajaba con Ponzán pero también trabajaba con los grupos de trabajadores extranjeros trabajaba para la resistencia trabajaba para la UNE y tenía un laboratorio muy poderoso cuando la gesta comenzó a hacer red de las grandes en Carcasón o sea desmontaron el laboratorio y consiguieron sacar o sea consiguieron que no los pillaran y además sacar todo el material bueno y este es el gran falsificador del PCE trabajó sobre todo desde Francia es Domingo Malagón de hecho gente importante del Partido Comunista de aquellos años decía si hay alguien verdaderamente insustituible en el partido es Domingo Malagón o sea es sin duda la persona a la que más gente le debe la vida porque el tipo era muy bueno haciendo papeles falsos tenía un equipo grande que le ayudaba y bueno y estuvo haciendo papeles falsos durante bastantes años aquí tenéis alguno de los que hizo me imagino que os sonará el de la foto y este es por ejemplo su propio papel o sea su propia falsificación ah no no está está su nombre pero bueno hasta se hizo papeles falsos para sí mismo para al final exiliarse en Venezuela bueno otro rando de la falsificación y del que espero tener más noticias este es Adolfo Kaminsky este hombre era un judío ruso apátrida colaboró con anarquistas con comunistas colaboró con la resistencia francesa básicamente primero sobre todo ayudando a gente judía pero después a toda la gente involucrada en la lucha con los nazis de hecho fue tan bueno que cuando acabó la temporada de la resistencia lo quisieron fichar los propios servicios secretos franceses pero este hombre era un revolucionario y no quería saber nada de trabajar para los servicios secretos después de hecho siguió trabajando con grupos antifranquistas trabajó para los angelinos pues bueno para toda la gente que tenía problemas un grande su hija escribía un libro con sus memorias que es bastante interesante y claro si los que están de nuestro bando falsifican por supuesto los del otro también y además generalmente con más medios este es Bernard Bluger y los alemanes los nazis lo que hicieron fue en el campo de Sachsenhausen eligieron a un grupo grande de personas judías pues tipógrafos impresores gente de artes gráficas pues a lo mejor que tenían un montón de gente judía para poder utilizar y eso cogieron un equipo grande y lo que intentaron hacer fue falsificar la libra la libra esterlina para hundir de la manera que hundieran la economía inglesa falsificaron o sea hicieron la libra la hicieron muy bien no la detectaban los bancos ingleses y llegaron a hacer también falsificación de dólar lo que pasa que se acabó la guerra demasiado pronto y no tuvieron la importancia necesaria pero se habían conseguido hacer unos billetes muy buenos y bueno y por fin llegamos a a Laureano Cerrada este hombre o sea no solo falsificó sino que fue un poco el gran animador de la clandestinidad libertaria tanto en Francia como en el Estado Español este hombre empezó falsificando bueno tenían un grupo de resistencia que se dedicaban tanto a la falsificación como al asalto de polvorines alemanes para conseguir armas de cara a la guerrilla antifranquista para cuando acabara la guerra mundial empezaron falsificando bonos de racionamiento y cosas destas pero después ya se dedicaron a todo tipo de papeles o sea bueno no solo a todo tipo de papeles se dedicaron a mira esto es otro tema que además se me ha olvidado normalmente ya no lo digo solo en el tema de la falsificación lo digo en el tema de la guerrilla lo digo en el tema de la resistencia en Francia generalmente somos tíos que hablamos de tíos y el tema de género siempre se nos queda de lado nunca hay un momento para hablar yo agradezco mucho que durante una de las charlas de anarquistas en la guerrilla que hice en un en un castech en Euskadi pues una mujer que había allí me dijo oye yo he venido a escuchar una charla de anarquistas en la guerrilla y no has hablado más que de hombres le dije pues es verdad y es verdad que aunque mujeres hubo bocas las hubo y por supuesto desde entonces meto una parte de mujeres después o sea imaginaros por ejemplo en puntos de apoyo etcétera las mujeres fueron tan importantes como los hombres muchas veces más involucradas pero después en la guerrilla fueron los propios hombres comunistas anarquistas socialistas etcétera los que no las no las dejaron subir pues sigue habiendo machismo ahora pues imaginaros hace pues todos estos años ¿no? Esta es Madalena de la red de Cerrada esta era la encargada de la filigrana y le estuvo ayudando mucho tiempo pero es que después sobre todo en el tema de la falsificación me está encontrando o sea me está costando muchísimo encontrar mujeres con mi amigo Florian que es posiblemente el último falsificador anarquista que falsificaba en los años 70 o así le dije oye cuéntame lo que sepas de mujeres en los grupos y me dice pues es que falsificando no sé yo y después me digo mira en el grupo de Carlos el que llamaban el chacal el venezolano este que actuó en los años 70 y así dice ellos tenían la falsificadora era una mujer alemana y después también este hombre me dijo que habían estado dando este fue como un maestro ambulante durante unos años por Europa enseñando a los grupos autónomos de los años 70 y 80 a falsificar había estado en Berlín había estado en Roma había estado en Madrid y algunas mujeres iban a sus a sus cursos pero pues como casi siempre no tenemos los nombres bueno sigo con con la unidad no cerrada eso la unidad no cerrada empezó falsificando y después diversificó y amplió sus temas clandestinos a un montón de cosas por un lado bueno por un lado os voy a contar la anécdota de la que os he hablado al principio y que es el gran regalo que le puede pasar a cualquier falsificador en mayo del 45 según se liberaba a la ciudad de Milano por X unidades partizanas una de las unidades era la mala testa una de las pocas columnas partisanas anarquistas y en uno de los sitios que entraron era una imprenta era una imprenta cargográfica Carte Valori y allí que se encontraron pues allí se encontraron las planchas originales de pesetas españolas porque no todas las pesetas se hacían en el estado sino que había una parte que se hacían fuera y se las encontraron los anarquistas italianos entre estos había gente que había estado luchando aquí en la columna escaso y después en los grupos de maquis del sur de Francia y bueno y si fueran a la gente a París a toda velocidad a decirles lo que habían encontrado por supuesto cerrada a los tres días estaba en Milán con las planchas en la mano la cosa es que también Francia acababa de salir de una guerra y lo que no tenían era el papel bueno para los billetes o sea yo a mí me das un billete falso y me lo cuelas a la primera pero claro si está como acartonado o tiene un tacto muy diferente igual sí que me doy cuenta entonces eso fue como los primeros problemas que tuvieron pero claro las planchas se las quedaron y empezaron a empezaron a falsificar después descubrieron que si no falsificaban francos franceses las penas eran eran pequeñas entonces empezaron a falsificar marcos alemanes libras ingresas dólares americanos pesetas faltaría más empezaron a falsificar billetes de lotería certificados de función de trabajo y sobre todo documentación para la guerrilla a montones francos francos no tenían pero entonces hicieron grupos de acción para realizar atracos en Francia y conseguir los francos con todo esto que iba saliendo empezaron a hacer empresas de transportes para pues mover claro se acabó la guerra mundial y toda la gente que había participado en la resistencia guardó armas a lo loco para la resistencia en España esas armas había que moverlas entonces se crearon empresas falsas de trabajo se crearon hoteles se compraron bases en la frontera de donde salir los grupos bueno se creó un entramado de la hostia esto es la plaza de Nimes en Francia porque cerrada no sé no sé qué nueva máquina había conseguido así y se decidieron a probarla duplicando el aforo de una corrida de toros y se plantaron en un hotelito que había enfrente en el balcón a ver lo que pasaba pues no sé si cabían 5.000 personas se juntaron 10.000 cuando habían entrado los primeros 5.000 y los otros que estaban fuera no podían entrar se empezó a preparar la policía cargas policiales ellos vieron que la cosa que aquel maginucho funcionaba bien y bueno y siguieron falsificando a Manta cerrada también bueno aquí está una de sus imprentas que desarticuló la policía en el 49 encontraron 40.000 billetes de lotería y la cosa es que encontraron también un arsenal en la imprenta y además parte de los anarquistas que la llevaban cuando entró la policía por si eran policía española le sacaron las pistolas después cuando vieron que era policía francesa se entregaron estos son parte de los billetes de cerrada y estos son este por ejemplo es Goliardo Fiaschi del grupo de facerías y este es uno de los documentos falsos hechos por cerrada esta es la carta de de Partisano de Goliardo que se hizo Partisano con 14 años y estos son algunos de los papeles de cerrada pues ya veis unos rellenos otros no que fueron pillando a los grupos libertarios según entraran al estado a actuar pues hay diferentes tipos de cédulas hay eso de salvoconductos de fronteras etcétera esto es de lo mismo de la imprenta se produjeron ahí se ve un poco la foto de los seis que encontraron más parte del arsenal que habían encontrado pero después también con el dinero de entreatracos y falsificaciones compraron una avioneta aparte de para pasar de mover algunas cosas lo que intentaron con esta avioneta fue bombardear a Franco durante la relata de la concha en 1948 al final muchos de estos proyectos de atentado no estaban bien planeados y claro según se metieron en la bahía de la concha primero le salió un hidroavión y después le salieron dos cazas militares no pudieron ni acercarse al azor al yate este de Franco entonces tuvieron que tirar unas bombas al mar y darse la vuelta a toda velocidad pero aparte eso pues cerrada esto por ejemplo es el más tartás está a 5 kilómetros de la frontera pero en el lado francés esto era una de las bases importantes de entrada de la granilla libertaria de Cataluña de hecho yo cuando fui a visitarlo nos encontramos a un antiguo exiliado que la alquiló en el 63 mucho después de que dejara de operar como base y cuando la estaba arreglando hice que en una de las bodegas aún se encontró igual dos o tres toneladas de explosivos antiguos y claro tuvo que llamarla la getarmería etcétera bueno cerrada después tuvo una cosa para quienes sepáis un poco como funcionamos los anarquistas cuando nos juntamos tres pronto hay ya dos vertientes y una escisión entonces cerrada consiguió algo muy interesante que fue la unidad confederal consiguió secundar a casi toda la CNT para expulsarlo de CNT bueno pues estas cosas bueno voy a seguir con la gente que operó después de la segunda guerra mundial este es Juan Antonio Tava Pedrazo y este más que falsificador que también lo era era un experto fugista este o sea muchas veces lo metían a la cárcel y casi siempre se fugaba y también conseguía jugarse eso sea realizando sus propios papeles una cosa que se me ha olvidado imaginaros en aquella época los papeles los sellos se hacían con una cuchilla y por ejemplo una patata o una cuchilla y una suela de alpargata o sea caucho o sea cualquier cosa ser bien después un poco de tinta y tenías un sello perfecto tenías que tener mal impulso eso sí pero o sea la imaginación de la gente era la hostia este es Manuel Sorsona era miembro de la CNT lo que pasa que después de la guerra civil se aristó la división azul primero y después se metió en faranje este no sé si estaba en Teruel o bueno este consiguió un montón de papeles tanto para los comités de CNT de Levante y así como también para guerrilleros de Lagla y estuvo estuvo en activo yo creo que por lo menos hasta 48 o así otra de esas personas interesantes que consiguieron meterse un poco en el régimen primero para salvar la vida y después para y después aprovecharon su lugar para para seguir haciendo un poco lo que pensaban esto es Cipriano Damiano tres cuartos de lo mismo se fue a Barcelona lo perseguía y después no sé muy bien cómo me imagino que con nombre falso se metió se metió se metió al ejército a la línea costera y estuvo en estuvo en uno de los puntos de gobernación militar en la zona de Cádiz entonces conseguía salvoconductos militares para los guerrilleros de Andalucía para que se pudieran mover por Andalucía pero después también consiguió salvocoductos incluso vehículos militares para algún intento de atento contra Franco en Madrid etcétera bueno al final como a casi todas de las personas de las que estoy hablando lo pillaron y lo tuvieron no sé cuántos años en la cárcel pero otra otra historia interesante de vida bueno van pasando los años llegan los años 60 la guerrilla libertaria quitando Sábate que muere en ese año y Ramón Vila que va a derrar un poquito más está desmantelada pero ahí sigue la orea no cerrada y entre el 60 y el 61 se crea defensa interior bueno la CLT se reunificaba y se crea defensa interior ya con un tipo de lucha más moderno metiéndose ya con el turismo que ya empezaba a florecer en este país pasando ya con papeles falsos en coche en la frontera en vez de con el matuto por las montañas etcétera Cerrada estaba expulsado de CLT pero él seguía falsificando a Manta entonces a Cerrada lo convocaban aparte pero él seguía siendo el encargado de los papeles falsos de los grupos y junto a Cerrada seguía a Bernardini además él era ingeniero y con unos ingenieros franceses además hacían todo tipo de aparataje para explosivos a distancia etcétera bueno este es Jesús Guillén que era también era un artista gráfico y su mujer que era Sara Berenguer y fue también de los grupos que estuvo ayudando a defensa interior para la falsificación de papeles y al equipo de Cerrada y bueno aquí llegamos al último de los que os he hablado que es Floreal Floreal Madrado hijo de guerrilleros y de resistentes en Francia y este hombre actuó con los grupos autónomos que funcionaban en los 70 este hombre actuó con los Gari sobre todo y después después un poco por su cuenta con gentes pero sin ponerse nombre este hombre justo pilló o sea pilló el paro y tenía dos años de paro y justo la gente de los Gari necesitaban necesitaban empezar a falsificar cosas Cerrada les estaba enseñando y él se tiró esos dos años de paro metido en un taller aprendiendo a falsificar es un tipo muy interesante porque además me encanta hablar y te cuenta mil aventuras y mil historias este es el que os he dicho que hacía los cursos de falsificación por Europa ahora he tenido la suerte de que le propuse le dije oye te interesaría que hiciéramos algunas charlas yo hago como una introducción y tú después nos cuentas lo que quieras y por ahora hemos hecho otras charlas y yo creo que vamos a hacer algunas más y además él está encantado porque yo mucho más faltaría más y entre pues mira entre alguna de las cosas que hizo este es Albert Guadella cuando tuvo los problemas y tuvo que marcharse pues los papeles se los hizo Floreal después con el tema de Floreal bueno no sé muy bien si estáis enterados o no pero ahora si a cualquier más o menos gente del mundo libertario joven o mayor le preguntas ¿algún falsificador famoso? te dicen Lucio Urtubia bueno Lucio Urtubia hizo muchas cosas estuvo metido en bastantes cosas pero era bañil no era falsificador ¿vale? lo que pasa que después pues hubo un hubo un historiador que además es bastante competente que es ¿cómo se llama? ahora no había salido el nombre pero bueno le escribió un libro y Lucio le contó algunas cosas que hizo y después a otras cosas que el historiador le puso Lucio no dijo que no entonces bueno se hizo creando una leyenda alrededor de Lucio bastante género y él pues pues no hizo nada por por desmentirla y la alimentó de hecho ahora Lucio tiene a Bernard no más eso de escritor no más eso como era un escritor o sea como era un historiador pues bastante serio o sea la gente al principio nos lo creímos en bloque la historia es que Lucio sí estaba metido en los grupos por ejemplo Lucio había trabajado bastante con Florea y ellos lo que hicieron porque me imagino que lo que más os suena son los cheques estos del First National City Bank ¿no? que es por lo que se hicieron famosos porque eran unos cheques súper bien falsificados además eran una red bastante grande que nos iban cambiando en montones de laos a la vez y sacaron un montón de pasta bueno estos cheques según Floreal estaban hechos por el Mossad porque son perfectos y estaban hechos para una red de extrema derecha francesa que luchaba sobre todo de todos los argelinos para que se financiaran después después esta propia red vendió las planchas y aquí sí que entra Lucio y su grupo porque ellos tenían unos cuadros de algún pintor famoso que debía costar un pastizal y los cambiaron por esos cuadros y a partir de ahí se ponían a falsificar cheques pero teniendo unas planchas perfectas y de hecho en el documental de Lucio se ve que él por las noches cuando salía de la obra iba allí a limpiar los rodillos y las cosas de la imprenta porque algunas de las pastas que usaban dejaban las máquinas completamente enguarradas entonces una cosa es colaborar en esto y otra cosa es ese papel que se ha atorgado durante mucho tiempo y sí de hecho esta es la última foto eso no sé si ha sido largo o corto espero no haberos dado demasiado la chapa deciros que para mí ha sido un placer poder compartir estas cosas con vosotros y nada simplemente agradeceros vuestra asistencia gracias a los que nos quedan tres minutos si queréis alguna alguna pregunta y queréis hacer alguna intervención también hemos estado muy interesados con el tema de las rutas de vacío desde norte a sur sur a norte en la primera parte claro en la segunda parte hay mucho escrito en la Segunda Guerra Mundial hay mucha gente que ha hablado y sobre todo los libros que hablan sobre la red de Paco Gonzalo o Paco Leil y toda esta gente pues hay bastante escrito sin embargo yo me he ido llevando sorpresas precisamente de sur a norte estas rutas que ese como has bien explicado para poder salvar realmente de la muerte directa de Albatera y de muchos sitios pues fue un trabajo largo los niños de la noche directo de esta historia fue bueno interesante claro como conseguieron falsificar o sea que es muy interesante esta gente debería tener un rincón también en la historia ¿no? esto es fácil claro pero bueno aparte a Paco Gonzalo incluso se habla mucho de él por supuesto y mira por ejemplo con lo de las rutas Pancho Masana que es uno de los conocidos estuvo dos años ayudando a un contrabandista para aprender para aprenderse los caminos ¿no? que después primero empezaron eso de sur a norte y después de norte a sur pero claro es que después o sea eso para cualquier contratiempo que tuvieras necesitabas unos papeles ¿no? que algunas veces claro algunas veces no funcionaban según la policía que te tocara pero sí que funcionaron muchísimas veces y después no solo eso o sea bueno pues lo que hacen los controbandistas ahora tener una red de gente a sueldo interesante ¿no? en las fronteras en algunas comisarías etcétera etcétera que si te tocaba ese y tenías un poco de suerte librabas ¿no? pero bueno pues al final cuantos más comodines tuvieras en tu mano pues más fácil era salvar la vida en un tiempo que era muy fácil perder ¿no? No y hay puntos como ha comentado el más tardar sino sé que está claro que los convenios que establecía la policía francesa y española al final pues la policía española pasaba la frontera y por encima más tardar o sea que más tardar estaba siempre en un nivel de riesgo importante ¿no? Sí No sé cómo voy a ser tan valiente para estar ahí en ese espacio Sí lo que pasa también que también fue un pequeño comodín durante los primeros años como como los españoles distinguieron bastante la resistencia francesa pues el darmes que habían que habían actuado con ellos incluso políticos y así al principio les tuvieron una gran ancha porque por ejemplo en Mastartas descubrieron dos veces arsenales con un montón de explosivos y armas y les condenaron a tres meses de cárcel ¿no? ¿sabes? Dices bueno o sea algo de magnanimidad ha habido por aquí porque si no te pillan con un arsenal de cientos de kilos de explosivos además eso no era la vieja dinamita era el plástico nuevo que habían mandado los ingleses ¿no? que era mucho más potente pues eso al final te metían tres meses a la casa y decías hemos librado bueno pues si no queréis comentar nada bien pues damos por cerrada la mesa y muchas gracias y Joey muchas gracias aplausos 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 aplausos